Mi nombre es Raúl Alvarado García. A la fecha, a partir del 1 de febrero de este 2021, ex empleado o ex colaborador del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya. Se han venido manejando varias versiones de su, vamos a decir, corrida del instituto. ¿Cuál es la verdadera razón? Pues es un tanto difícil de hacer algo, tener algo creíble. Fui llamado a la dirección del instituto, donde estuvo presente el abogado del jurídico, el director, desde luego, la jefa de área personal y la administradora. Lo que se me dijo en ese momento es que la presidenta municipal había llamado al director, él lo mencionó, y que le dio indicaciones. Y a partir de esas indicaciones... ¿Pero qué indicaciones le dio? Pues... ¿Textualmente para no...? No, no es muy claro. O sea, no se dice abiertamente. Si recibí, simplemente yo recibí indicaciones y a raíz de esto, bueno, pues... Este... ¿Recibió indicaciones de Elvira Paniagua que usted se fuera? De que yo me fuera prácticamente. No lo dijo abiertamente, pero pues... En ese contexto se me importa. Y... Simplemente me dijo que estaba ya, a partir de ese momento, pues... Fuera de la institución. Y yo lo asumí como tal. No... No era mi momento. No era la forma, creo yo. Porque... Pues los últimos 48 años yo he trabajado para la institución, para la Casa del Vida. ¿Cuántos, perdón? 48 años. Yo inicié allí el 18 de enero de 1973. Que para el 1 de febrero del 2021, pues ya han pasado 48 años de actividad. En la que pues siempre hemos... Estuvimos haciendo actividades en pro de la institución. No tanto a nombre propio, sino por llevar a la institución a un lugar que tuviese en el ámbito cultural. No solo en Celaya, sino a nivel nacional como lo hemos hecho. Porque yo cubrí algunas notas cuando usted, maestro, salía a diferentes entidades de la República a promocionar la cultura salayense. Cierto, hemos tenido actividades, pues, en prácticamente toda la República. Destacando algunos puntos donde mayormente, como en Tamaulipas, Nuevo León, Nayarit, en San Luis Potosí, en Chiapas, en Tlaxcala, y varios otros. A donde, pues, nos permitieron llevar a difundir lo que es la cultura y el arte de Guanajuato. Particularmente en el ámbito dancístico. ¿Satisfacciones de esta institución, maestro? ¿Implementación de programas que usted realizó? Bueno, programas... Creo que el más antiguo fue lo que respecta a la formación dancística. Prácticamente desde los 70, estuvimos trabajando con el maestro Zarzosa. Una vez que llega el maestro José Luis Torres Lemos, que toma posición de la Casa de la Cultura, el 4 de octubre de 1979, se le dio una nueva estructura a la Escuela de Danza, con la cual trabajamos desde el 80 hasta 1995. 16 años que fue el director y nos apoyó en todo esto. Continuamos después con un diplomado sin danza tradicional mexicana. Y una vez que se conforma el Sistema Municipal de Arte y Cultura, cambiamos los programas, la estructura, la forma. Registramos la escuela en Guanajuato con la clave 11-O-R-002-E para la carrera como técnico en danza tradicional mexicana. Igualmente registramos el diplomado en danza tradicional mexicana. Eso fue en la formación, pero en el otro ámbito hicimos hace muchos años los festivales de danza en Celaya, con invitados de toda la región, de varios estados. Hicimos luego los jueves dancísticos. ¿Qué era cuando salía a la calle la Casa de la Cultura? Sí, esa era una parte, porque después implementé el programa La Cultura a la calle, que precisamente tenía esa intención, que después cambió de nombre con Gerardo Cáceres a la Cultura en Movimiento. Este programa de Cultura en Movimiento estuvo vigente durante 11 años y la carrera de técnico en danza tradicional mexicana, pues vigente digamos 11 años también, hasta que me separaron de la dirección y ahorita está en el límite. Hay muchas actividades que hemos hecho, de formación al interior, de intercambio, y pues yendo hacia afuera a través de diferentes medios, programas de radio, muchos programas de radio, programas de televisión, hemos tenido también artículos escritos, artículos que se han publicado en gran número, conferencias desde 1980 hasta la fecha, libros, escritos 15 libros, de diferentes temáticas relacionadas con la cultura en Celaya, entre ellos pues tenemos la historia de la banda municipal, San Agustín de Convento a Cárcel y de Cárcel a la Casa de Cultura, y otros en relación a la danza, como el último que publicamos que es Celaya, Valleta y Son, y pues mucho material que estamos todavía trabajando, y que vamos a seguir difundiendo, a través de los sitios web. Algunos medios de comunicación dicen que usted miente con las versiones que ha dado. Bueno, una mentira no tiene un sustento. Cuando se declara algo, como yo lo he hecho, tengo los elementos. Es decir, tengo documentos desde la época de Rogelio Sarcosa, entre ellos me entregó un reconocimiento, no te digo exactamente la fecha, pero es en 1976. ¿Por qué se me entregó? Bueno, pues dice textualmente por distinguirse como maestro. Y además hay mucha gente que puede testimoniar que yo he estado ahí, que sean ex empleados, ex alumnos, ex directores. Uno de ellos creo que es el más, el que tendría mayor peso, es el profesor José Luis Torres Limus, con el que trabajamos durante 16 años. Y de ahí en más, pues todos los directores que han estado al frente de esa institución pueden constatar que es cierto. Yo recibí un reconocimiento por 30 años, su trayectoria, está firmado por la dirección, y está firmado por la presidencia municipal de ese momento. Posteriormente recibí otro que dice textualmente por más de 40 años de servicio. Y así tengo una gran cantidad de reconocimientos que testifican pues que sí hemos estado activos en la institución durante los 48 años que yo estoy funcionando. Algo que no le pregunté que quiera agregar profesor. Pues que la institución sigue como institución. Nosotros, nuestro trabajo no depende de la institución. Nosotros aportamos a la institución durante todo ese tiempo. Y ahora que ya no se puede, pues seguiremos aportando en otros ámbitos. y seguiremos trabajando igual, hasta ahora. Vamos a trabajar para compartir a través de los medios electrónicos. Y pues a seguir dando cursos, talleres, conferencias, todo lo que hemos hecho durante este tiempo. Y en cuanto a esto, la pandemia no lo permita, pues a seguir haciendo intercambios con diferentes estados y seguir difundiendo la cultura de Celaya y del Estado de Buenos Aires.